¡Que llegue el amor es que llegue el amor es queizin parte! ¡Déjame los compañeros del mundo de las luces! ¡Deja de llorar, que te cambios un cuerpo de pensar! ¡Todo no esportes y hace mucha más! ¡Porque se me parda la época la loca locada! ¡Deja de llorar, hay que descansar la cremilla de Bettal! ¡Hyacienda por agarrar te pubas de etata! ¡Todo no esportes y espotes y esportes! ¡Gracias!